Jimena, en la madrugada de hoy ingresaron por este vidrio que podemos ver, rompieron y automáticamente ingresaron. En realidad es el otro. Hola, ¿qué tal? En realidad es el otro. No, no robaron desde la vidriera, rompieron la reja. No pudieron ingresar. No, no, pero a las patadas rompieron la reja porque, bueno, no sé si se puede ver que tiene rejas. Y estuvieron un rato largo, me parece, por lo que cuenta el vecino de arriba. Sí, más o menos a las 5 de la mañana fue a la madrugada. ¿El vecino pudo ver cuántas personas eran aproximadamente? No sabría decirte, pero no, la verdad que no. O sea que se tomaron su tiempo en romper lo que es la vidriera y poder agarrar todo lo que estaba a mano. Sí, la verdad que sí, porque llegamos y estaba todo vacío y, bueno, un embole. ¿Tienen más o menos ya el stock y cuántos productos faltan en cantidad de dinero, no? En cantidad de dinero sí, asciende a unos 20.000, 25.000 pesos porque son productos caros sobre todo. Ponele por ahí, no sean tantos, pero son caros. ¿Cuántas con sistemas de alarma? Claro, sí, tenemos alarma, no tenemos monitoreo, pero sí tenemos alarma. Estamos asegurados, top, y ahora es una cuestión de los trámites. Lo que llama la atención también es el trabajo que han hecho en la vidriera, lo que comentábamos, ¿no? El tema de romper la vidriera y también la reja. Claro, eso es lo que llama la atención porque ya nos habían robado varias veces antes, ¿viste? Y con la reja, nada, rompían el vidrio y nada más, no podían robar cuando tomamos la decisión de poner la reja. Ahora, rompieron a patadas la reja, o sea que tuvieron tiempo de empujar y violentar y pasar más allá. ¿La policía vino rápido cuando sonó la alarma? ¿Hubo una notificación a ustedes? No, nosotros nos enteramos esta mañana. ¿Cuando vinieron a abrir el local? Sí, lamentablemente sí. O sea, llegamos y estaba así, todo. La reja caída, el vidrio roto, la vidriera vacía. Estamos a una cuadra del centro, bueno, y esto es bastante céntrico también. ¿Pudo ver a alguien, algo, gente merodeando en la zona? No, nada más escuchar de oído, por lo menos es lo que sabemos. Hasta ahora lo único que hicimos fue trámites, pero lo que nos cuentan es que sí, nada más escucharon. Lo que se viene dando en los últimos hechos, tal vez a ustedes les llame la atención también, esto de que el horario en que se realizan los robos, ¿no? Sí, siempre a la madrugada, a las 5 más o menos, entre las 5 y las 5 y media. Sí, es raro, habría que reforzar ese horario para que, bueno, no sucedan más. ¿Ven ustedes la presencia policial en esta zona? No estoy mucho a esta hora despierta. Yo la veo a la noche. Cuando cae, o sea, cuando empieza a anochecer, sí, pasa la policía, la vemos. ¿En móviles o caminando? En móviles y caminando, pero igual, la verdad, no sirve de mucho si los van a soltar, como hacen, porque llegás a la fiscalía y te dicen, yo no puedo hacer nada. Entonces, también, aparte de reforzar, así, la vigilancia policial, por ahí lo que hay que reforzar es que los jueces y los fiscales actúen bien y a conciencia, porque no les importa mucho. Ya tienen rejas, ya tienen el sistema de alarma. O sea, ¿qué otra cosa hay que hacer para que no puedan ingresar al local? ¿Electrificarla? No sé, no sabría decirte. En este momento ya no sabemos qué hacer, de verdad. Ya quedarnos sin vidriera. Esto genera todo un replatamiento, impotencia. Y sí, la verdad que sí, no es agradable, es como una violación, es una violación. Y aparte, ¿sabes qué? No pasa nada. Eso es lo más desagradable, es ese sentimiento de decir, nos estamos acostumbrando a esto. ¿Tienen determinado qué elementos se llevaron, precisamente? Sí, nos robaron computadoras, elementos de computadoras, o sea, microprocesadores, madre, qué sé yo, cosas caras nos robaron. Así que, nada, hay que reponer ahora.